Miles de ciudadanos de diferentes puntos de este país se manifestaron el pasado domingo en la ciudad capital para reclamar el cese de la corrupción y la impunidad. Fue impresionante como el país ha podido apreciar en el día de hoy los que no pudieron tener la oportunidad de ir a ese gran espacio o a ese gran grito popular porque definitivamente la política sea decente en el país. Como siempre San Francisco de Macorís tuvo una participación destacada. La Marcha Verde como Marcha Verde logró llevarnos nueve autobuses y Alianza País logró llevar tres autobuses. De tal manera que hoy las fuerzas democráticas de la República Dominicana estamos si no recucijadas pero si esperanzadas en que el cambio es posible en el 20 y de que más que es posible es un hecho, será un hecho que el pueblo dominicano, hastiado como está de tanta inseguridad pública de tanta corrupción, de tanta estrechez económica, de tanta deuda, de toda esta asfixia y todo este altasmo el pueblo sabrá votar en contra del PLD en el año 2020. Bueno, la verdad es que el pueblo dominicano está firmemente decidido en luchar contra la corrupción y la impunidad y pues en continuar el proceso de que hayan reformas políticas y sociales importantes en el orden judicial, en el orden electoral, en el orden, en todos los órdenes en la sociedad dominicana. Los dominicanos y dominicanas en una marcha que superó todas las demás realizadas realmente expresamos ayer un millón de razones del por qué no se puede detener la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera que ahora corresponde que todo el movimiento verde y toda su diversidad que lo compone avance en definir las demás actividades. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.